El Perú y el mundo se rinde ante el sonar de la bandurria con Mercurio Producciones Y los amigos del Club Deportivo, San Antonio, Santo Domingo, Relámpago ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud! Para chiquita, presa y cuaspa, chiquita, presa y cuaspa Con la tuta y la pasita y ca, con la tuta y la pasita y ca May bachacho casa, na casa May bachacho vila, na casa Chay bachachaya, na iliminyo Chay bachachaya, na iliminyo May bachacho casa, na casa May bachacho vila, na casa Chay bachachaya, na iliminyo Chay bachachaya, na iliminyo Como baila, como goza, la familia Escobar y la familia Quispe Sí, sí, sigue, sigue Ahora Ayer me dices, sí, sí, sí Ahora me dices, no, no, no Que el corazón tan apareable Ahora qué pasa, chulito Ahora qué pasa, chulito Ayer me dices, sí, sí, sí Ahora me dices, no, no, no Y con razón tan apareable Ahora qué pasa, chulito Ahora qué pasa, chulito Así se baila, así se goza Con la nueva revelación de Timbercasa Y con Mercurio Producciones No te equivoques